Luna Luna, ruégale que vuelva Y dile que la espero Muy solo y muy triste En la orilla del mar Luna Tú que la conoces Y sabes de las noches Que juntos pasamos A la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbrar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar Mi gran amor Luna Luna Ruégale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche alumbrar Al verte en la noche alumbrar En la orilla del mar Hoy sé más que ayer Que diferencia El engaño me ha enseñado A distinguir Ya no se me remuerde La conciencia Porque tengo la experiencia Porque tengo la experiencia Y sé fingir Que dura Que dura Realidad Que desencanto Ahora La imperturbable Se mentir He visto La verdad Me ha dicho Tanto Que ya Que ya Ningún amor Me hará sufrir Ya no se me remuerde La conciencia La conciencia Porque tengo La experiencia Y sé fingir Que dura Realidad Que desencanto Ahora Imperturbable Sé mentir He visto La verdad Me ha dicho Tanto Que ya Ningún amor Me hará sufrir Me hará sufrir Angustia De no tenerte A ti Tormento De no tener Tu amor Angustia De no besarte Más Nostalguia De no escuchar Tu voz Nunca podré Olvidar Nuestras Nuestras Noches Junto Al mar Contigo Se fue Toda Ilusión La Angustia Llenó Mi Corazón Nunca Podré Olvidar Olvidar Nuestras Nuestras Noches Junto Al mar Contigo Se fue Toda La ilusión La angustia Llenó Mi Corazón Llenó Mi Corazón Noch Noche 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 Brindar El Noche Se fue